Seguimos hablando de asuntos de seguridad. De nuevo, los conductores de la ruta 172 y 178 del corregimiento de Altavista cesaron la actividad tras el ataque del que fue víctima a uno de los transportadores en las últimas horas. Los conductores de 43 buses de Altavista volvieron a parar sus vehículos por segunda vez en poco más de un mes. El ataque con arma blanca a uno de los transportadores, al parecer por no pagar una extorsión, volvió a despertar el miedo entre quienes prestan el servicio. Nosotros necesitamos protección de nosotros mismos porque nosotros somos los que corremos el riesgo, que la amenaza es directa para nosotros los conductores. Las autoridades avanzan en la investigación para tratar de identificar a los agresores del conductor, quienes le propinaron dos heridas en el pecho y en un brazo. Es atacado por dos personas que movilizan una motocicleta. Dan cuenta que la motocicleta se detiene, ingresa una persona al bus y sin mediar palabra, agrede al conductor del vehículo con un arma blanca. En Altavista, las autoridades hacen presencia con más de 400 hombres de la policía y el ejército de diferentes especialidades. En las próximas horas, se intensificarán los operativos para devolverle la tranquilidad a la zona. Es un compromiso nuestro, es que vamos a continuar nuestra actividad en ese barrio o en esa zona de la ciudad hasta cuando logremos realmente garantizar la tranquilidad de toda la ciudadanía. Personal de Policía Metropolitana, Derechos Humanos y la Alcaldía de Medellín sostiene una reunión con los conductores para buscar solución a la problemática.